La ley Sarbanes-Oxley implica la mejora del control interno en las organizaciones. Esto es un control interno que dé transparencia, que implique mayor rendición de cuentas a todos los interesados de la organización. Este control interno no es un control interno integral, es un control interno de la información financiera. Esto es, hay que revisar los procesos, hay que asegurar que los controles dentro de los procesos son lo suficientemente efectivos para que garanticen ese viaje, ese flujo de información desde la originación hasta su caída y registro en los estados financieros. Entonces tendríamos esencialmente un balance confiable, un estado de resultados íntegro y exacto. Esencialmente es la confiabilidad que la empresa da, empezando a los inversionistas y además a todos los otros interesados. Esto, muy orillado por toda la serie de fraudes corporativos que se han venido dando en el mundo. Hoy en día es un requisito indispensable para todas las organizaciones que su contabilidad sea íntegra, sea exacta, sea confiable y para cualquier fin. Ya sea para atraer inversionistas, para posibles calificaciones que le puede dar una agencia calificadora o para cualquier tipo de regulador, incluyendo los fiscales, porque de esa base se tienen que hacer los cálculos de los impuestos. Este tipo de materias implican participación de toda la organización, porque no nada más es la parte de la contabilidad, es la parte del flujo de la información y esto empieza en un lugar que está muy alejado de la contabilidad. Entonces la integridad y la exactitud de la información tienen que ver con el flujo cabal, integral de todos los procesos. En primera instancia, sí tenemos que revisar los objetivos de la ley, tenemos que entender cuál es ese espíritu de la ley, tenemos que conceptualmente saber a quién le aplica esta regulación, que no a todos, esencialmente son a empresas que cotizan en bolsas de valores de los Estados Unidos o a sus subsidiarias. Sin embargo, algunas organizaciones que no entran dentro de estos requerimientos lo toman por ser una mejor práctica. Entonces, esencialmente, entendemos la parte conceptual, después nos vamos a mapear procesos que los mismos participantes proponen, que alimentan las cuentas más relevantes de los estados financieros. Cada empresa tiene sus cuentas materiales relevantes o en donde están registrando información que tiene que ver con procesos estratégicos. Ellos deciden cuáles cuentas son las más importantes, cuáles, en dónde quieren asegurar la integridad y la exactitud y sobre eso nos vamos haciendo todo el ejercicio práctico. Entonces, sí tiene una parte conceptual, una parte de práctica, para que los participantes se lleven un concepto integral de lo que es la ley SOC, sobre todo en la parte que tiene que ver con el requerimiento 302, que es la certificación de la información, y la 404, que tiene que ver con una certificación del control interno. Gracias por ver el video.